Después de que hace poco más de un mes el Comité Municipal del PAN en Tepatitlán realizara elecciones para elegir su nuevo dirigente, el elegido por mayoría habla sobre el estado en el que encontró al partido y el proyecto a corto plazo de acción nacional en el municipio. Pues creo que lo encontramos bien, dentro de lo que cabe lo encontramos bien, pero tendremos que mejorar porque en este año sí tenemos que salir a la calle, ya están advertidas todas las secretarías, creo yo que conforme a una mesa directiva excelente, por lo tanto están de acuerdo en el plan de trabajo y tenemos que salir a la calle a decirle al pueblo que aquí estamos y que vamos en busca del bien común. Los cambios son buenos y este cambio creo yo que va a ser un cambio de trabajo donde tendremos que salir a buscar la confianza del pueblo. González Martínez pide poner atención a todas las obras que ha realizado el actual gobierno encabezado por otro panista y no solo señalar los posibles errores cometidos. Tengo que decirlo que, claro, hay situaciones, pero en sí creo yo que la actuación del gobierno municipal ha sido buena. Nada más que muchas de las veces, no quiero decir que este medio de comunicación o otro, pero hay muchos medios de comunicación que si tienen 10 obras que hicieron, entre las 10 hay 9 buenas y una mala, se dejan ir todos sobre la mala y se olvidaron de las buenas. Yo pienso que en realidad debemos de abrir bien los ojos y mirar que hay cosas muy buenas que estén haciendo. No digo que no haya problemas, si los hay, pero creo yo que se van a tener que solucionar. Decirle al pueblo que el Partido Nacional hizo una selectiva, vamos a buscar su confianza y vamos a tratar de ganárnosla saliendo a las calles y a todos lados para decirles que el Partido Nacional es la mejor opción para gobernar. En diciembre, Acción Nacional en el municipio inició con actividades de acercamiento a la sociedad con la entrega de juguetes en algunas colonias y delegaciones del municipio. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.